Una de las afecciones más intensas que puede causar formas graves de enfermedad del ojo seco se llama síndrome de Sjogren. En este video, repasaremos qué es el síndrome de Sjogren, cómo los médicos pueden realizar pruebas para detectarlo, cómo afecta el ojo y posibles tratamientos para el síndrome de Sjogren. Ese es el video de hoy. Vamos a ver. Hola y bienvenido. Soy el Dr. Alan del programa Dr. iHealth, ayudándole a aprender todo sobre los ojos y la vista. Si eres nuevo en el canal y te gusta aprender sobre los ojos, las diferentes enfermedades oculares y sus tratamientos, considera presionar el botón de suscripción a continuación para no perderte ninguno de mis videos futuros. Hoy hablamos del síndrome de Sjogren. Se trata de una enfermedad autoinmune que suele afectar a mujeres de mediana edad, entre 40 y 50 años, pero que aún puede afectar a los hombres. Y, curiosamente, he visto algunas mujeres más jóvenes, de poco más de 20 años, desarrollar esta afección. El síndrome de Sjogren es una afección autoinmune, por lo que su cuerpo se ataca a sí mismo y esta afección afecta la glándula lagrimal, así como la glándula parótida y, en última instancia, puede afectar cualquier membrana mucosa del cuerpo. Algunos de los síntomas más comunes, debido a que la glándula lagrimal produce las lágrimas del ojo, las personas desarrollan formas realmente graves de enfermedad del ojo seco. Técnicamente forma lo que se llama ojo seco por deficiencia acuosa, lo que significa que no se producen suficientes lágrimas. A diferencia del ojo seco evaporativo, en el que las lágrimas se evaporan demasiado rápido, también pueden existir formas mixtas para el ojo seco. Otros individuos tendrán una disminución de la secreción de la glándula parótida. Eso es lo que produce tu saliva, por lo que las personas pueden tener formas muy graves de sequedad bucal. Tendrán dificultades para tragar cosas como tragar la comida, tendrán que beber agua mientras comen o tendrán que despertarse en medio de la noche porque tienen la boca muy seca y tomar un vaso de agua. Algunas personas tienen la boca tan seca que terminan desarrollando llagas bucales y una mayor cantidad de caries en los dientes. Y esto es algo que los dentistas suelen notar. Además de tener este tipo de síntomas, su médico confirmará las sospechas de un diagnóstico de síndrome de Siogren ordenando un análisis de sangre. En ese análisis de sangre ordenarán un anti-SSA, un anti-SSB, también conocido como ley de Rawan, además de factor reumatoide y ana. Por lo general, esos son los análisis de sangre que se solicitan. Y aunque a veces sí, saldrán positivos confirmando la sospecha y sospecha del síndrome de Siogren, a veces incluso saldrán negativos. Pero si los síntomas son lo suficientemente fuertes, tu médico aún puede hacer el diagnóstico de síndrome de Siogren. Desafortunadamente, el síndrome de Siogren en este momento no tiene cura. No se comprende completamente, pero se asocia con otras enfermedades como la artritis reumatoide y el lupus, además de tener un mayor riesgo de padecer linfoma no Hopkins en el futuro. Y esa es una de las razones por las que cualquier persona con esta afección debe ser seguida por un reumatólogo, ya que puede controlar y recetar medicamentos para ayudar con los síntomas. Además, debido a que el ojo seco es tan grave para estas personas, en realidad ni siquiera lo llamamos ojo seco. Lo llamamos queratoconjuntivitis seca. Es como otra clase de ojo seco porque no se trata solo de que los ojos estén enrojecidos e irritados, con una sensación de arena o de cuerpo extraño, sino que llega a un punto en el que hay tanta inflamación y tanta sequedad que comienza a causar daño a la superficie del ojo. Esto puede causar visión fluctuante desde el principio, pero debido a que el daño puede ocurrir, puede causar cicatrices que incluso pueden provocar daño permanente y pérdida permanente de la visión. Personalmente, creo que es un poco gracioso leer revistas médicas que dicen que el tratamiento con lágrimas artificiales es apropiado porque yo y muchos otros oftalmólogos no estamos de acuerdo. Es tan grave que estas personas generalmente no se conforman con usar gotas lubricantes para los ojos durante todo el día. A menudo necesitan medicamentos adicionales. Uno de los medicamentos recetados con más frecuencia que veo para este tipo de pacientes es el uso de algún tipo de ciclosporina tópica. Esto está en las marcas, ya se ha conocido como restasis u otro llamado secua, que es un poco más nuevo, pero sirve para ayudar a las glándulas lagrimales a comenzar a producir algunas de sus propias lágrimas. Además, suelen existir otras formas de tratamientos que se utilizan para esta forma de enfermedad del ojo seco, como los tapones puntuales, que es donde colocamos un pequeño tapón de silicona en los conductos lagrimales inferiores y en ocasiones incluso en los conductos lagrimales superiores. Para que las lágrimas que se forman en el ojo reposen más tiempo en la superficie, y nuevamente, ayudan con esos síntomas del ojo seco. Algunas personas incluso necesitan tratamientos más avanzados debido a la respuesta inflamatoria que surge debido a la sequedad severa. Algunos de estos tratamientos que he realizado aquí en la oficina son membranas amnióticas, así como el uso de esteroides tópicos, a más largo plazo, o incluso el uso de un tipo especial de lentes de contacto esclerales para mantener el líquido dentro de la lente de contacto en la superficie del ojo para ayudar con los síntomas de sequedad. Si se siente abrumado por el síndrome de Siogren o los diferentes tratamientos para el ojo seco, le recomiendo que primero deje un comentario en la sección siguiente sobre cualquier pregunta que tenga sobre el síndrome de Siogren y el ojo seco. Y si usted tiene el síndrome de Siogren, continúe y comparta su historia y experiencia al respecto. Me encantaría poder conectarme, escuchar de usted y tomo en serio sus comentarios y sugerencias y espero que cualquier pregunta que tenga ayude a generar contenido futuro para este canal. Si tienes otras preguntas sobre el secado y quieres aprender un poco más, tengo una serie completa al respecto y puedes consultarla haciendo clic o tocando la pantalla que se encuentra aquí al lado. O si desea aprender un poco más sobre diferentes temas de cuidado de la vista, haga clic o toque la pantalla hacia abajo aquí. Nuevamente, soy el Dr. Alan, de Dr. iHealth, ayudándolo a aprender todo sobre los ojos y la vista. Mantente atento y hablaremos contigo pronto.